¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Bac Fernández y volvemos a 7 Days to Die, Live Free or Die Mod. Después del vídeo de ayer, que fue bastante tranquilo, vamos a empezar a trabajar un poco. Tenemos algo de trabajo, como veis tengo mi pico, mi maza, fuera de cámara, digamos que me han matado una vez por un fallo terrible que he cometido en casa, que tenemos que reparar, pero para eso vamos a necesitar un poquito de metal. Así que vamos a intentar llegar a casa. Bueno, intentar no, vamos a llegar a casa. ¡Joder! Pues nada, la casa va bastante bien. Lo que pasa es que tenemos unos fallos todavía muy graves. Tenemos que hacer un foso o poner pinchos o algo. La idea que tenía principal de hacer una pared de hormigón, las paredes de hormigón según estoy viendo ahora son más complicadas de hacer que antes. Creo. Me ha parecido ver. Bueno, necesitamos un poco de carbón o madera o algo para poner el horno a funcionar. Así que bueno, podríamos echar un ojo en la mina, aunque no me fío porque la tenemos abierta. Podría venir cualquier zombie por detrás y hacernos un regalo. Hay mucho, mucho metal. ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía lo que tarda esto, tío! Yo lo que necesito es carbón. Nada, esto es piedra. Pues nada, vamos a tener que yo qué sé. Tirar un árbol con un pico o algo así, ¿sabes? No sé. O con la maza. Algún día caerá. A ver. Ah, tengo una pala, coño. Qué tontería. Joder, perdonadme, pero es que me acabo de levantar y... Y voy despacito, ¿eh? Nada, que no. Esto con el cansancio y con su puta madre. Venga, y sigue. Mira el boquete que hace el gilipollas. Nada, que no. Gracias, hombre. Qué amable, ¿eh? Qué amable. Qué detallazo. Qué detallazo. Que he tenido que hacer un foso para que se caiga el árbol. Qué puerto, hombre, por favor. Todo esto es para mí. Me lo llevo tú también, que vienes conmigo. Venga, como que no me iba a caer y pincharme. Bueno. Venga, pues ya tenemos aquí... Para sacar un poquito de metal. Que se haga todos los lingotes. Y vamos a hacer un molde. Pero ya... De plomo. Lid ingot mold. Perfecto. Y vamos a empezar ya a hacer... De una puta vez. Pues molaría tener otro... Otro horno, ¿eh? No sería ninguna tontería. Pero curiosamente no tengo ningún... Tubo de metal. Qué puta broma es esta. Ah, porque soy un desordenado de mierda. Por eso no tengo... Ay... Venga. Pues este va a ser un horno. Venga. Ponemos esto por aquí. Ponemos... Un poquito aquí. Vienen zombies otra vez. Que no soy sordo. Venga, otra super horda. Y otra vez me caigo a los pinchos. Venga. Bueno, con el plomo que estamos pillando y tal... Me... Me pienso hacer... Bueno. Una de cartuchos y tal. Me voy a hacer escopeta. Me voy a hacer de todo. Y vais a pagar carísimo. Vais a pagar carísimo. Me voy a vengar pero bien de vosotros. Cabronazo. De verdad. De verdad. Qué panda de hijos de puta. En serio. Cada vez que vienen... Qué pesados son, tío. En serio. Qué pesados son. Vamos a darnos un pase. Vamos a mirar. Bueno, voy sin vendajes por la vida. Esa es otra. Si me llevo una hostia maldad... Me van a poner firme. Así que vamos a ir cogiendo todo el algodón que vea. Y ya de camino las hierbas hechas para hacernos algo de tela. Eh, de té. Perdón. De tela, digo. Ay, qué payaso. Bueno, nada. Vamos a ver. La horda por dónde va. Adiós, que está anocheciendo también. Qué bien. Joder. Vamos a intentar agrupar ahí todo lo que... Todo lo que pueda. De plomo. Aquí no hay plomo. Aquí tampoco. No sé. Al final resulta que no tengo plomo. Plomo que tengo son los pesados de los zombies estos que me están siguiendo. Ese es el plomo que tengo yo. Que vaya coñazo de bichos, tío. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, con esto haremos ahora unas cuantas balillas. Vamos a acabar con los zombies estos. Antes de que se metan... Ah, pues no se acercan, ¿no? Joder. Bueno, macho, tenemos... Tenemos trabajo, ¿eh? Sí, tenso. Como podéis imaginar. Vamos a ver. A ver, una pieza. Estas dos me hacen falta también. Y el cañón. Me cago en la puta. No puedo hacer todavía la escopeta. O sea, me puedo crastear una escopeta. Eso lo puedo hacer ya. Pero una. No tengo para hacerme los moldes ni nada. Otra horda, tío. ¿En serio? ¡Qué pesados son! ¡Qué puta mierda insoportable de bichos, tío! También es que con los hornos y tal... Evidentemente las forjas ahí... Eso es un... Vaya, un suicidio. De todas formas, yo me alejo para que no me revienten la casa. Me ha cogido una horda de las buenas, ¿eh? De las buenas, buenas. Venga, vamos a despistarlo. Aprovechando la poquita energía que tengo. Y encima de noche. Fantástico. Vaya, vaya... Vaya telita. Vaya camino que llevo yo. Más bueno. Vaya futurazo. Bueno. No pasa nada. Podría ser peor, ¿no? Hola, venga. Vendajes que no falten. Que no me vuelva a pasar otra vez la mierda esa que me ha pasado. Bien. Bueno, ya sabrán ir, ¿o no? Ya no... Podré volver a casa ya o... O nada. No, yo ya voy a... Hacerme munición, evidentemente. Ya es lo que me queda. Toda la munición que pueda. Pero para eso necesitamos carbón. Y carbón creo que no tengo. Y si no, por lo menos en... Mira, aquí. Carbón. Pero ya veo uno, ¿no? Pero bueno, algo de plomo. Vale, muy bonito. Que no se diga. ¿Ya está? Eso era todo, ¿no? Bueno, pues parece ser que el alfa 11 está al caer. Ayer mismo publicaron un blog. Bueno, ayer. Yo estoy grabando esto en viernes. Hostia, mira. Y eso. Y dicen que está a punto de caer ya. Y va a ser un cambio muy gordo, ¿eh? Muchos cambios se avecinan. Muy bien. Potasio. Eh. Aquí viene una... Maratón ahora. Cualquiera diría que vienen a por mí. A tiro hecho, los cabronazos. Mira, al lado de mi casa tengo ahí el sulfuro y tal. Es bueno saberlo. Me han reventado mucho la casa, estos que se me han colado. Voy a hacer una cosa que debería haber hecho hace tiempo ya. Porque yo ya estoy cansado de llevarme aquí las palizas. Así que esto queda tapiado. Voy a entrar por fuera de la casa. Por arriba. Y a tomar por culo. Así que nitrato de potasio. El coalore lo convertimos en carbón de este. Lo combinamos con esto. Y 200 de pólvora que obtenemos. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bien. Eso es bien. A ver. Los trozos de la escopeta. Que nos vamos a hacer una escopeta completa ya. Qué pena no poder hacerla... Las piezas que me faltan. Joder. Es una pena, ¿eh? Eh, que sí que lo puedo hacer, colega. ¿Será posible? Coño, entonces ¿cómo lo he hecho antes? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues entonces no he dicho nada. Podemos hacernos escopetas todas las que queramos. ¿Qué cojones? Espera, 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 espera. No me puedo hacer el receiver. ¿No me puedo hacer el receiver? ¿Pero qué cojones? ¿Ahora va por separado o cómo va esto? Efectivamente. Ahora va por separado esta pieza. ¡Qué cracks! No saben qué inventarse para joderme, tío. Ya, ya... Cada vez va quedando más claro. Bueno, vaya tela. Vamos a hacernos entonces... Esta mierda. Buah. Vaya telita. Venga, tenemos que hacernos el... El cañón este de mierda, joder. Aquí tenemos unos bilingotes. Un poquito de madera y tal. Venga, a ver. Se hagan un par de cañones y ya... Nos hacemos la escopeta. De esto sí podemos que yo sepa craftearnos unos cuantos. Pero el receiver va ahora aparte. Tiene que ser otro libro o algo así. Parece ser. O sea, como sea, nos han jodido. Pero bueno, al menos tenemos otro. A las malas si nos matan ahora tenemos para hacernos otra... Otra escopeta. Así que no está tan mal. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estaba esto, ¿no? Sí, ocho. Mira, de aquí van a salir unos cuantos plomazos. Claro que sí. Y papel tenemos bastante también. O sea que... Yo creo... Que estamos listos para ir a la ciudad. Que por eso estamos haciendo todo esto. Para darnos un paseo. Es una pena que llevemos... Tengamos poquísima agua. Tendría también que coger arena ya por el camino. Y bueno, tantas cosas. Pero bueno. Vamos a ver. Papel. Sí, papel. El plomo y tal. Y ahora... Shotgun. Shell. ¿Vale? Además es muy barato. Muy, muy barato. Vamos a hacernos unas cuantas de estas. Volaría hacer más Lidore ya de camino. Que yo creo que lo voy a hacer, de hecho. ¿Vale? Vamos a poner esto a funcionar un poquito más. Mira. Lidore. Lidore. Y ahora... Bueno, aquí va a salir un poquito más de... De plomo. ¿Por qué tengo dos moldes de...? Ah, porque esto lo he hecho antes por accidente. Qué bien. Muy bien. Pues nada. Aquí tenemos ahora las semillas de blueberry. Que las vamos a poner aquí. Junto con las demás. Tenemos las de patata. Muy bien. Pues no va mal. Y vamos a intentar organizar esto bien antes de pirarnos. Que va a ser ya mismo. Nos vamos a ir ya a darnos un garbeo. Vale. Clay y tal. Todas estas cosas las dejamos por aquí. No necesitamos... Llevarnos esto. A ver... Dos más. 80 cartuchazos. Ya sabéis que esto no es mucho. Puede parecer... Pero no es nada. 80 cartuchos en una... Con una horda grande. Eso vuela. ¿Y tú qué? No las das a cocinar en... Como siempre. Eres un genio. Vaya genio. Venga, un par de huevos con bacon. Y a beber agüita también que estamos... Que ya ves. Como veis tenemos el wellness. Muy mal. Que no se diga. Bueno. Habrá que conseguir más. De momento vamos a tirar con esto. Pero habrá que conseguir más evidentemente. Yo quiero munición a... Vaya. A manos llenas. Vamos a poner aquí el material. Con esto yo creo que está... Que vamos bien. Y nos vamos. Vamos a pillar agua. Y nos vamos... A la ciudad. Eso sí. Vamos muy jodidos de salud y tal. Eso no sé ya cómo lo vamos a arreglar. La verdad. Pero bueno. Solo llevo dos de agua. Ya ves. Qué negocio. Qué negocio más bueno. Bueno. Vamos a ver si conseguimos... Más botellas vacías y tal. Que nos hace falta. Vale. No llevamos nada malo encima. Tendría que plantar también. Tengo que hacer tantas cosas. Pero yo ahora paso de plantar. Ahora nos vamos a la ciudad. Que además está lejos. Y no tenemos ni comida ni nada. Nos vamos un poco precario. Pero allí nos vamos. Así que deseanme suerte. Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un pequeño corte como suelo. Y ya está. Bueno. Vamos a ver cómo se portan las copetas. Por ejemplo. Los señores gordos estos que son tan pesados. Mierda. Ves. Fallos de novatos, tío. Si es que es lo que yo os diga. Tú nos vas a explotar ya, amigo. Coño. Vamos a tener que matar más gordos de estos, eh. Venga. Recarga. Anda. Bueno, como sigamos así. Antes de llegar a la ciudad vamos a ir ya con el inventario bastante lleno, eh. Bueno, los zombies estos de momento no los voy a matar. Que ya sabemos que estos no nos dan ni buen luz ni nada. Los gordos todavía, pues mira. Y estos porque me caen mal. Esto es ya personal. Me dan asco y los mato. Venga. Plumita. Venga. Será por plumas ya, macho. Tengo un montón de plumas, eh. Bueno, la escopeta nos va a venir muy bien para acabar ahora con los perros en la ciudad, que es una de las cosas que más problemas nos van a dar. Oye, vaya tela como me ha bajado el hambre y la sed, ¿no? Madre mía esto, ¿cómo va, tío? Encontré una sopa ahora por el camino. Bueno, que no es que rellene mucho, pero algo hará. Lo malo de ir por el camino principal es que ya hemos pasado por aquí y así no vamos a encontrar demasiada, demasiado loot. Vamos a pillar los ladrillos estos. Ya veréis para qué. Gracias a mi compi Emilio Jesús, que me dijo el otro día un truquito para hacer metal con la piedra, que yo no tenía ni puta idea que se podía. Bueno, metal con el... sería más correcto decir metal con el hormigón. Podemos convertir el hormigón en lingotes. Y eso evidentemente nos puede venir muy bien. Estamos convirtiendo prácticamente la piedra. La piedra la hacemos cemento. El cemento lo combinamos con grava y tal y hacemos hormigón. Y el hormigón lo podemos convertir, fijaos bien, en metal. Poca broma eso. Y bueno, estos ladrillos, por si no lo sabéis, podemos transformarlos en grava. Como no tenemos mucha grava ahora, no hemos encontrado todavía ni nada, porque no hemos hecho tampoco una mina demasiado profunda. Pues cogemos los ladrillos, los ponemos aquí y nos va a dar grava. Bueno, ahí tenemos ya perros y de todo. Así que yo saco ya la escopeta, por supuesto. La escopeta ya veis que se las arregla bastante bien. Me niego a gastar más balas con estos idiotas. Vamos a ver. Ya sabéis que yo no perdono con el tema de... Ah, por cierto. Esto, a veces sale este icono y yo me creo que estoy cogiendo carne podrida y resulta que es cebo. Que se utiliza para pescar. Así que muy atentos a eso también, ¿eh? Oye, pues en toda esta zona no hemos estado. Por lo que parece, ¿eh? Bueno, sí. Ya estamos en la ciudad. De hecho, ya empiezan los fotogramas por segundo a caerse en picado, como de costumbre. Qué bien, qué maravilla. Bueno, señores, la ciudad, la ciudad. Los perros hay que quitárselos de encima. Así, desde luego, no vamos a ningún lado, ¿eh? A ver si afinamos esa puntería. ¡Eh! Coño, coño. Ah, joder. Había visto una sombra y era del cabrón este. ¡Uy, he fallado! Vaya tela. Bueno, esto nos va a dar además miel. Que nos viene de puta madre. Hostia, pues me ha salvado la sombra, ¿eh? Porque el abejorro ese te pega un picotazo y te envenena. Pero así de buen rollo. Bueno, aquí tenemos un edificio. Que me parece que es el primero que vamos a visitar. Parece que podemos entrar por aquí, ¿no? A ver. Sería bien, vaya. Sería un detalle, pero parece que no así. Sí, señor. Vale. Bueno, si estamos undetected, vamos a intentar que siga así. Teniendo en cuenta que ahora no nos pueden ver desde Pekín. No tenemos el feral. Y a pesar de todo, ya estoy sense. Maravilloso. Pero bueno, no pasa nada. Será por el ruido de las cajas, supongo. O yo que sé. No tenemos hacha, que ese es otro problema. Pero eso sí, las puertas están casi todas abiertas. Eso no está mal. ¡Wow! Punición de todos los colores. Y libros. Supongo que esto lo habremos aprendido ya, ¿no? Sí. Pues lo convertimos en papel. Café. Café. Estoy por irme, ¿eh? Estoy por irme... Porque el café yo creo que... No es para tomárselo a broma, ¿eh? ¡Eh! Y esto también. O sea, qué buena. Ala, venga. Casco de minero ahí potente. Urban Combat Book. Eso era para la escopeta, ¿no? Que ya la tendremos también. Sí, señor. Ah, no, no lo tires, coño. Muy bien, muy bien, muy bien. Poco a poco estamos ahí... ...pillando cosas muy interesantes. Feo este lío. Bueno, evidentemente en alguna parte de este edificio... ...encontraremos seguro... ...una caja fuerte. O algo similar. Me parece que me voy a ir, tío. Y voy a plantar el... ...el café. Y vamos a volver con el inventario vacío, vacío, vacío. Y a la mierda. Pues nada, eso vamos a hacer. Me vuelvo a casa, señores. Dejo el vídeo por aquí. Me parece que es bastante interesante. Bueno, espero que paséis un buen fin de semana. Ya sabéis, mañana subimos solamente directos, ¿vale? Así que... ...uno de los directos que voy a subir... ...va a ser precisamente... ...el de Seven Days to Die. Que hice el pasado... ...no sé si fue miércoles o... Sí, el miércoles. Pasado miércoles. Pues nada, espero que lo disfrutéis. Y poquito más que añadir. Me voy a cargar otro hijo puta de esto. Ven, ven, ven. Ven, bicho, ven, ven. Ven, asquerosa. Toma. Ven, ven. Dame tu puta miel, hombre. ¿Qué coño era eso? Saco de veneno. Pues mira, maravilloso. Pues lo dicho, amiguetes. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un abrazo y hasta luego. Au rey. Chau. Gracias.